Y como dice, la negra maría, el ritmo que trae la alegría, y como dice todo, trae la alegría, ¡Vamos! Por eso yo solo quiero. ¿Y por qué estamos con este tema, Patita de Coco? Porque vamos a hacer estas galletitas integrales, que tienen un sabor a coco súper lindo, porque no tenés esencia, sino que es harina de coco, aceite de coco, así que les va a encantar, porque tienen ingredientes que no estamos habituados a usar, así que está bueno para que lo aprendan a utilizar, ¿sí? ¿Cómo andan todos? Y tenemos hoy después clase con nuestro alumno estrella de Tucumán. Hoy viajamos a Tucumán. Exactamente. Así que prepárense porque vamos a estar con una entrevista súper especial. Y vamos a comenzar entonces. ¿Cómo están? Hola, Rosana. Hola, Oliver. Yo me voy poniendo un poquito porque voy a trabajar hoy con las manos. Bien. Hoy voy a meter mano para poder trabajar mucho mejor, mucho más fácil, así que nos ponemos un poquito de alcohol en gel. Y ahí está Maru, ahí se van conectando, Roxy, muy bien, a ver, a ver, Patricia. Bueno, ¿están preparados? Tienen todo para anotar. Vamos a arrancar entonces con esta receta que es súper fácil. Lo primero que hago es tener el horno precalentado, ¿sí? Horno precalentado a unos 170, 180 grados. Ahí nos dice, hola, Ceci, ¿cómo estás? Alumna de la escuela, Ceci. Sí, sí, por supuesto. Están todos ahí. Faría, Cindy, bueno. Es una receta nueva que no estamos acostumbrados a ver, así que está genial para que los alumnos también estén acá conectados. Es fácil, ¿no? Súper. Es una pavada. Creo que en 10 minutos tenemos listas estas galletitas. Mirá lo que son. Fenómeno. Son riquísimas. Yo le puse un poco de, en unos trozos de chocolate cobertura. Bien. En el 70% de cacao amargo, así que, bueno, está buenísimo. Y la característica es el sabor a coco que tienen y también la humedad interna. Así que está genial para que la puedan testear, ¿sí? Y cambiar un poco de lo que estamos acostumbrados todo el tiempo a degustar. Y aparte porque ingresaron muchos productos en la tienda. A ver. Por ejemplo, aceite de coco. Aceite de coco que viene en esta textura, así, bien rígida. Y después la ponemos un poquito en el microondas, como voy a hacer yo. Y la logramos que esté líquida. Después también llegó azúcar mascabo, que voy a reemplazar el azúcar tradicional por azúcar mascabo. Se está usando mucho eso ahora, ¿no? Se está usando mucho. Está bueno porque tiene mucha humedad. Claro. Y también aporta un sabor distinto, ¿sí? Es un poco más rústica y no tan refinada, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Entonces, ¿qué dicen? Dale nomás. ¿Están listos? Hola, Nadia. Hola, Katy. Julie. Mirá, está conectada Julie también. Sí, sí. Hola, entonces, precalentado a 170, 180 grados. Vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer, voy a pesar. Voy a agarrar atrás tuyo. Mirá, no te iba a pedir nada, pero te tengo que pedir. Sí. Tengo una balancita. Y voy a pesar unos 50 gramos, ¿sí? De aceite de coco. Bien, así que vamos a pesar. Acá tenemos, está así sólida. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Sólida, sólida. Así que vamos a poner 50 gramos. Bien. Esto lo guardamos. Y la voy a fundir para que sea mucho más fácil de integrar. Así que la voy a poner unos 10, 15 segunditos en el microondas. Voy a ir revolviendo hasta que quede completamente en estado líquido, ¿sí? Así que ponemos en el microondas adentro. Ahora vamos a agarrar y vamos a colocar. En sí podés hacer todo con la medida de una taza. ¿Sí? Podrías hacer más o menos, a mí me salieron 2, 4, 6, 8, 10, 11 galletitas porque me comí. Sí, porque algunas sí. Así que unas 12 galletitas te salen con la receta que te voy a enseñar ahora, ¿sí? Nay nos pregunta, Dulce Tentación, ¿qué estamos haciendo? Cookies con anil integral. Bien. Y podría ser, entonces, media taza. Yo voy a hacer todo con un cuarto de taza. Sí, lo guardamos el vivo. Un cuarto de taza, más o menos, yo lo fui pesando y son entre 35, 40, 50 gramos. Así que redondemos todo en 40, 50 gramos. Y si no, hace un cuartito de taza con todos estos ingredientes y va a salir perfecto, ¿sí? Entonces, vamos a, sí, sí, lo guardamos siempre. Está en YouTube, en Facebook. Lo pueden ir buscando también en nuestro blog de recetas porque también tenemos un blog de recetas donde pueden ingresar y ver todas las recetas de Mundo Pastel poniendo en el buscador o en Google. Claro. Por ejemplo, o en el buscador nuestro de la tienda que es mundopastel.com.ar. Pueden entrar ahí y, no, mundopastel.com, la escuela Mundo Pastel.com, estás reperdidas, es decir. Entonces, se meten ahí y pueden buscar las recetas que fuimos haciendo, ¿sí? Igual en YouTube subimos. Entonces, vamos a ver la aceite de coco. Miren. Mirá. De esto que estaba totalmente firme, ¿ves? La voy a poner 15 segunditos más y ya lo tengo completamente líquido. ¿Sí? Pero perfecto. Vamos a... Y no tiene sabor a coco porque a veces uno cree que tiene sabor a coco. ¿Se fue? Ahí. Listo, mirá. Ahí. Andá teniendo los mensajes para que no se vaya. Entonces, todos creen que tienen sabor y no tiene sabor extra, ¿sí? Solamente es la humedad que le va a aportar de la grasa del coco. Así que voy a poner unos segunditos más. Ahí está. Y entonces vamos a empezar a integrar los productos secos. Sí, vamos a hacer un arenado. De ese arenado, entonces voy a poner unos 40 gramos aproximadamente de harina de almendras. Harina de almendras que lo consiguen a la tienda de Mundo Pastel y hacemos envíos a todo el país. O un cuarto de taza. ¿Sí? Así que... Ahí adentro. Aceite de coco, no. Yo lo estoy reemplazando por la manteca, ¿sí? Claro. Así que tendría que ser ese reparto. Si no, bueno, manteca directamente harías las galletitas tradicionales. Después tenemos harina integral. Sí. Un cuarto o también los 40, 50 gramos. Los vamos acumulando ahí. Harina de coco. Que esto es lo que le va a aportar ese sabor a coco que les contaba anteriormente. Así que todos los secos los vas a ir colocando acá. Tenemos azúcar mascabo. ¿Sí? ¿Ven? Es distinta. ¿Ven que es bastante húmeda? Y esa húmedad, por supuesto, se va a transferir a la preparación. Así que ahí también. Vamos a integrar. Voy con la mano, así más fácil. Vamos a integrar todo. Logramos como un arenadito, ¿sí? Así como lo que ven acá. Ahí se conectó August también. La había ahí conectada. Nuestra alumna de la clase pasada. Y no nos olvidamos del polvo de hornear. Vamos a poner un cuartito de polvo de hornear. Cuidado acá que no se te vaya. No, no. Un cuartito, una media cucharadita. Ponemos ahí de polvo de hornear. Muy bien. Hola, Gra. ¿Cómo va? Y una vez que tenemos todo integrado, vamos a colocar aceite, ¿sí? El aceite de coco. Si no tengo harina de coco, ¿cómo hago? No, esta es la receta de galletitas integrales. Después ya tendrías que hacer la clásica, que ya la hemos hecho también la clásica. De otro sabor sería, ¿no? Claro. Bueno, acá también. Vamos a ir haciendo como un arenado. Ahí está. Y una vez que lograste este arenado, vamos a colocar un huevito, un huevo grande, ¿sí? Ahí está, un huevito. Ya tenemos todo. Se va ahí formando como una masa. Y que se vaya preparando, Víctor, porque ya casi que estamos. Ya está listo. Lo digo que está haciendo yoga. Está listo. Ahí tenemos un huevito. Y le voy a tirar chocolate al 70%, ¿sí? Pedacitos de chocolate adentro también, que le da un sabor increíble, que sea de buena calidad, ¿no? Chocolate baño, ¿no? Que tiene mucha cantidad de azúcar y demás. Hola, Roxy. Bienvenida nuevamente. Y van a formar esta masa, ¿ves? Así. A ver. Y con esto que tenés acá, vamos a empezar a formar. Podés tener un papel manteca, por ejemplo. Yo tengo, como tengo muchos silpacks en la escuela, voy con silpacks. Pero si no tenés silpacks, podrías tranquilamente hacerlo en un papel manteca, ¿no? O en una placa enmantecada. Y lo que voy a hacer es, comprimo un poquito la masa, de esta manera, ¿sí? Presiono y hago como una galletita chata, ¿sí? Y la presiono en la bandeja. No la hagas muy gordita porque no es que se aflojan como las que hacemos con manteca y demás, ¿no? La forma que vos hablas acá va a quedar así. Quedar así. No va a cambiar ni va a crecer ni nada. Así que directamente lo que vas a hacer es esto. Vas a apretar un poquito la masa. Y, a ver, subidme las preguntas a ver que no veo. A ver, ahí dice... Sí, él sí es el coco rallado más procesado. Así que, sí, te van a quedar un poquito más secas porque se van a sentir más los pedacitos. Pero sí, tranquilamente, perfectamente. Lo mismo que la harina de almendras, es el producto procesado en una procesadora. Y lo podés hacer, podés agarrar las almendras y las procesás en una Molinex, por ejemplo, y que queden bien, bien molidos lo máximo que puedas. No importa si queda más rústico porque está bien, va a tener el sabor a la almendra. Así que te lo podés hacer vos. También podría cambiar por otros, no sé, pistachos, avellanas, ¿sí? Podrías ir cambiándolo. Bueno. Y acá, vas armando y vas a un horno a unos 170 grados por aproximadamente unos 10 minutos, ¿sí? Hasta que tomen este colorcito dorado en los bordes y ya está. Eso es todo. Súper fácil estas galletitas y tienen un sabor riquísimo a coco. No hace falta, ven, que no le puse esencia ni nada porque no es necesario. Sí, sí, Fer, damos cursos online ahora nada más. Estamos con los online que se pueden vender y les cuento, les recuerdo que hay un concurso que tienen que compartir y tienen que seguirnos en las redes y demás, búsquenlo. Que si llegamos a los 10 millones, los 10K, vamos a sortear un año de curso gratis. Un año de curso gratis. ¿Y cómo tienen que hacer? Tienen que ir a la imagen que posteamos, tienen que compartirla y poner a robar a 3 personas y seguirnos en nuestras redes sociales. Bien. Y ahí ya pueden concursar. Con el azúcar mascado quedan muy ricas como... Claro. Sí, 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 Pablo. Qué bueno, mirá, él ya los había probado. Muy bien. Claro, aparte es más saludable, ¿no? No con tanta materia grasa, al poder, aporta más fibras y demás. Dale, Roxy, te vamos a mandar. Tenemos que después mirar en las... Escribinos por el WhatsApp, mejor, porque se nos puede pasar. Ahora estamos a mil, a mil, tratando de llegar con todo. Y los espero en el vivo del sábado también. Que hay en el vivo. Escribinos por el brownie suizo, auspiciado por Mapri Cooper. Así que, donde nos pregunta, es curamungopastel.com.ar. Y ahí nos pueden encontrar. Y ahí estamos con todos los cursos online, que van arrancando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No paramos con los online. Bueno, esta quedó más chiquitina. Ahí está, formas tus cookies, las aplastas un poquitito para que no queden tan gorditas. Y así se van al horno, 170 grados. Nuestro horno al horno. Muy bien. Bueno, yo voy a lavar las manos y vamos a ir buscando. Gracias, Roxy. Vamos a ir a buscar a nuestro... Nuestro alumno estrella. Nuestro alumno estrella que seguramente está por... ¿A las caritas es? Acá, muy bien. Ahí está. Ahí está. Vamos a agregar. A ver, a ver. A ver si está por ahí. Vos dávate las manos mientras. No lo veo, no lo veo. ¡Hola, hola, hola! Estamos con Víctor Cuevas de Tucumán, alumno estrella de la escuela. Bienvenido, Víctor. Hola. Gracias. ¿Cómo hago? Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. No tenés que hacer nada más. Ah, bien. ¿Me ven? ¿Me escuchás? Te escuchamos re bien, te vemos bárbaro. Y bueno, mientras se cocina las cookies, queríamos que... Bueno, los jueves hacemos una sección donde presentamos a todos nuestros alumnos que vemos que van mostrando todos sus trabajos y demás, y que nos llaman poderosamente todo lo que han logrado en... ¿Me escuchás, Víctor? ¿Me escuchás, Víctor? No creo que tengamos tanto tiempo, pero te lo hago rápido. Dale. La verdad que mi actividad siempre fue... Yo soy educado en Derecho. Tenía un negocio, lo que era carpintería de aluminio y vidrios. Pero siempre me gustó la cocina y me gustaba mucho lo dulce. Perdón, lo salado. Era el enemigo de hacer dulce. Comenzó esta pandemia, cuando comencé esta pandemia, la verdad que... Y siempre hay algunos amores que te vuelcan a hacer las cosas. Y mi hija me pidió una rojel. Acá la conocemos como tarta de capita. Claro, porque también está el típico alfajor allá, ¿no? Que es parecido. Claro, que le decimos María Luisa acá. Se le dice María Luisa. Entonces, buscando, buscando, encontré la rojel tuya que había subido en YouTube hace cuatro meses atrás aproximadamente. Y bueno, me gustó primero por lo simple, por lo sencillo. Y la verdad, la receta esa que te dio tu amiga, como vos bien decís ahí en ese video, no falla nunca. No falla nunca. Y la verdad que no falla. Y empecé a hacer cursos porque descubrí que Mundo Pastel tenía por este tema un montón de clases. Empecé a hacer clases primero. Y eso tengo que reconocer. Sí, me acuerdo. Y reconocerte a vos y a todo tu equipo. La sinceridad y la honestidad que tuvieron. Porque yo me mandaba a hacer clases y en un momento dado, un día, no sé si fue Néstor, la que me dijo, me dijo, ¿por qué haces tantas clases si haces un curso estás gastando más plata? Entonces ahí me la vi hacer los cursos y empecé con tortas y tartas. Y la verdad, Maru, te tengo que decir una cosa. La primera vez que nos enseñaste a hacer masa sablé, yo te veía como la hacías, como quedaba, era una seda. Intenté hacerla, lo mío era no en grudo. Pero después me dijo que la pastelería es la pasión que vos transmitís y es práctica. Y hoy te puedo decir que hay días que la veo y creo que me sale mejor que a vos. Muy bien. Sí, aparte que vos sos del grupo de los inolvidables. Fueron un grupo de, se dio justo, que un montón de alumnos que se juntaron en un grupo que no suele pasar siempre. Y todos increíbles. Entonces fue muy lindo esa primera instancia del curso, realmente. Todos, Marce, Fender, vos, bueno, todos los que estaban realmente fue inolvidable. Sí, fue muy lindo, fue muy linda esa etapa, vivimos momentos muy hermosos y quedamos un grupo de amigos muy grandes. Es lo más lindo que este mundo pastel y lo dulce y lo que vos transmitís genera no solamente aprender a hacer algo que sí hoy nos puede reedituar, sino genera amistades y hay una empatía tan grande que vos nos transmitís. La verdad que nos hicimos muy amigos con ese grupo y tortas y tartas yo creo que va a quedar para re. Y bueno, seguimos haciendo cursos, seguimos haciendo cursos, hice macarones, hice chocolatería, y seguimos juntando los diplomas de Mundo Pastel, la verdad que es un honor y un orgullo poder hacerlo. Y Víctor, ¿quién prueba tus postres? ¿Quién es ahí el catador oficial? Y bueno, a todo esto también tiene la gran virtud de que logramos hacer algo familiar. ¿Y quiénes son los catadores, los artistas, los que me hacen las fotos, los que me hacen costos? Mis hijos. Camila, que tiene 19 años, ella es fotógrafa y le encanta el arte, entonces ella es la que hace todas las fotos. Rodrigo se encarga de todo lo que es la parte de costos, de compras, de ver este... Que es lo que hace muy bueno, y tomamos muchas decisiones. Y una de las fundamentales, y lo conversamos mucho contigo, que me ayudó muchísimo, fue comprar nuestra batidora de piel y empezar a comprar muchas cosas ahí en la tienda, y que tengo que reconocer, y siempre lo digo, a Tucumán desde la punta llega en cinco días por Correo Argentino sin ningún problema. ¡Qué bueno! Así que, son los nenes. Y de los postres, ¿cuál es ahora tu postre estrella, de todos los que aprendiste? Mirá, el postre estrella, por lo que sale, por lo que gusta, y por lo que me... Los consejos que me dieron es el streusel de manzana y la rojel. Sí, aparte del streusel de manzana tibio, con una bolsa de helado y crema americana y demás, es una locura. Me lo sacaste de la boca, porque eso es lo que me recomendó un amigo, cuando le vendí, la esposa me dice, esto, vendelo así. Y la verdad que tiene una salida, y gracias a Dios estamos vendiendo muchísimo, y armamos el emprendimiento Cabañas de Azúcar, que hoy tienes en su Instagram. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden hacer los pedidos? ¿Con cuánto tiempo? Todo, contanos, Víctor. Sí, ahí nosotros tenemos un Instagram, que es, como Instagram no permite poner la ñ, se llama arroba cabana.de.azúcar, o sea, es Cabañas de Azúcar sin ñ. Nos encuentran por Instagram, ahí nos hacen los pedidos con 48 horas de anticipación, están subidas todas las fotos de todos los productos que estamos haciendo, que fundamentalmente es tartas, y ya me lancé, digamos, con toda la caradurez a hacer las tortas, y estoy haciendo la selva negra, estoy haciendo la red verde. ¡Muy bueno! La sacher, que me falta mandarte la foto. Así que, muy lindo, muy lindo, la verdad que nos está yendo muy bien. Y para, bueno, ¿mostraron el local, pero nos montaron tipo online, o ya hay lugar donde te pueden ir a encontrar allá en Tucumán? Mirá, todavía no, pero sí montamos un lindo taller, que eso sí, me gustó mucho porque montamos un lindo taller, porque dentro de casa tengo un espacio importante, que era una especie como de departamentito atrás, que tiene gas, que tiene agua, entonces ahí instale todo, inclusive ahora estamos adquiriendo un horno pastelero a gas, porque acá es mucho más barato el gas que la electricidad, por supuesto, ese horno Albrecht lo quiero también. ¡Ay, viste lo que es! Porque ahí sí me largo con los macarones. Pero sí, hicimos una inversión en lo que es el taller, para dar sobre todo algo que es fundamental, la garantía de tener un lugar, que podamos brindar toda la salubridad, la seguridad y la higiene que tenemos que tener, porque estamos elaborando comida. Pero la verdad que invertimos, invertimos, nos jugamos, y la verdad que algo que yo creía que nunca iba a poder hacer, surgió a través de esa primer rojel para regalarle a mi hija, y bueno, los otros días cumplió 20 años, y por supuesto, fue una rojel rodeada de millones de miles de rojel, rodeada después de lo viste, de todo lo que le puse, que fue todo lo que eran los merenguitos de colores, bueno, todo lo que fuimos aprendiendo acá, y lo que seguimos aprendiendo, que la verdad que para mí en lo personal, fue un desafío, pero bueno, sabés enseñar muy bien, tenés un equipo muy, muy fabuloso, tenés una escuela que realmente es un lujo poder ser alumno de tu escuela, así que me siento orgulloso, alumno de Mundo Pastel. No, y nosotros también estamos orgullosos, porque no podemos creer en esto que es online realmente, que creemos que iba a ser complejo, que bueno, ya venimos a hacer bastante con el online, pero bueno, en una instancia con tanta gente y demás, creímos que no podemos creer el avance, y creo que esto de la pandemia cambió muchísimo a todos, porque en este año es como que todos realizan un montón de cosas, los vemos montar un montón de emprendimientos, y eso la verdad que nos dan más fuerzas para seguir adelante, y nos pone súper orgullosos ver, porque vos viste las fotos de compañeros también, que están haciendo unas cosas que son maravillosas, y en tan poco tiempo también. Sí, y la verdad que a mí, yo me reía porque cuando el 19 de marzo se declara la pandemia, y nos dicen, enciérrense, ¿qué hicimos todos? Fuimos a comprar azúcar, harina, levadura, huevos, entonces yo ya tenía vainillín y todo, entonces más o menos estaba armado para empezar a hacer estos cursos, pero la verdad que es un desafío, pero por sobre todas las cosas porque logramos después de mucho tiempo, y mirá que mis hijos ya son grandes, uno es contador, la otra está por recibir de contadora, poder hacer este emprendimiento familiar no tiene precio. No, esa conexión, y no, no. Ya cuando los chicos crecen que la conexión no es la misma, porque ellos cada uno se pone en sus temas, y a veces es difícil conectar en algún punto algo que sea en común, y bueno, poder encontrarlo y que les vaya bien, la verdad que es increíble. Sí, 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 sí. Y bueno, y seguimos estudiando, estoy haciendo ahora pastelería para eventos. Muy bien, eso va a estar muy bueno. Eso, lo habíamos conversado, y después de lo que probaron algunos amigos que tienen acá en Tucumán salones de fiesta, me dijeron, largate con eso, porque ya estamos sacando turnos para casi finales. Esperá que voy a ver las cantitas, porque si me van a ver... ¡Mirá, justo Víctor! Vamos a... ¿Me gusta Víctor? Sí. Se le corta un poquito. ¡Mirá, justo! ¡Mirá que rápido ya tenemos las galletitas listas, recién salidas del horno, de harina integral, que se viene toda una movida, ¿no? Con la integral, que también es algo que... Es algo que preocupa mucho la obesidad infantil, y bueno, estamos mucho trabajando también en eso para poder tener otras opciones, ¿no? Para el que también busca algo diferente y saludable. Sí, aquí lo que me pidieron muchos amigos también es todo lo que sea... No libre de TAC, pero sino a lo que sea intolerante a la lactosa. Claro. Cómo reemplazar algunos productos. Así que estamos investigando, porque la verdad que teniéndote a vos como un apoyo permanente y la logística de tus capacidades, nos permite seguir creciendo y transitando este hermoso mundo que hoy estamos viviendo todos los compañeros, como vos, como nuestra directora, maestra y mentora, y madrina de cada uno de todos. Sí, después vamos a ir a viajar con Ceci, y vamos a viajar por todos lados para ir a visitarnos. Por todo el país. Por todo el país. Y queremos saber, a ver... Todos sabemos que tienen un don oculto, que no es mostrado, y queríamos vos, Víctor, a ver... ¿Qué don tenés? Ojo con el don que vayas a mostrar. No servís, no servís, siempre la misma. A ver, yo quiero aclarar bien. Un don es algo que se nos da y que es virtuoso. Yo no lo puedo definir como un don, lo puedo definir quizás como una habilidad, como una habilidad, algo que hacíamos con mi hermano cuando éramos chicos, que hacíamos folclore los dos. Pero cuando se desarmó la sociedad, ¿has visto? Cuando se desarmó la sociedad, cada uno se va por su lado y se lleva algunas cosas. Yo me quedé con la guitarra y él se quedó con la voz. Así que yo le pido que pongan dentro la mejor de las ondas, y para cumplir contigo, vamos a ver qué es lo que sale. De casualidad la tenía acá. ¿Qué produción? Sí, de casualidad la tenía, ¿no? Bien. No sé si se escucha, vos decísme si se escucha. Sí. Tucumán tiene una particularidad que es samba, y Tucumán tiene una particularidad que tiene una localidad que se llama Monteros, en donde tenemos la principal producción de caña de azúcar, que es nuestro principal activo productivo. Así que hay una samba que me gusta mucho y la cantaba mucho con Jorge. Así que ahí va y le pongamos onda. Vamos, a ver, vamos. A ella que le gusta que todos la nombren Con una guitarra y un bómpole bueno A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te cumplo mi canto Montero A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombro mi canto Montero A ella que me creen el canto de mi alma El ingenio típido corazón de hierro A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombro mi canto Montero A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombro mi canto Montero Y más dulce que tu parajo Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despierta Toda la alegría mi linda Monteros La ira, la ira, la ira, la ira, la ira Toda la alegría mi linda Monteros ¡Bravo! ¡Bien, mi linda! ¡Bravo! Porque todos nuestros alumnos estrellas Siempre son estrellas complicas O sea, tienen siempre algo Siempre hay algo más Del arte Para mostrar Yo considero que esto es arte Y entonces, si te gusta esto Obviamente, alguna otra rama te va a gustar Cantás muy bien, la verdad Nos engañaste, nos dijo eso para ti Sí, se hizo el que cantaba Bajó para el canto Cantás bien Cantás, se llevó la guitarra Y se llevó la voz también Gracias Maru Gracias Maru La verdad que Para mí es una satisfacción Una alegría muy grande Y bueno Compartir este momento contigo Poder cantar Poder vernos de nuevo Y bueno Y seguir conduciendo Y seguir creciendo Bueno Vic Muchísimas gracias Por participar Por estar ahí Acompañarnos siempre Es un honor Vos sabés que siempre Te busco en las clases En los vivos En todos lados Digo, a ver Llegó Vic Llegó Vic Y así que bueno Te robaste un pedacito De nuestro corazón Por eso queríamos Que estés acá con nosotras Y bueno Éxitos miles Que crezcan por millones más Y bueno Y felices de poder ser parte De ese sueño también Gracias Maru Y como siempre Yo te he dicho Te voy a seguir Siempre Hasta el fin del mundo Porque sos mi mentora Mi maestra Y vamos a seguir creciendo Un beso a todo el equipo Y un especial a vos Gracias Vic Chau, chau Chau, chau Bueno Y ahí estábamos Con Víctor Cuevas Los invito a todos A entrar en su Cabaña de azúcar Cabana Punto de Punto azúcar En Tucumán Y si no sos de Tucumán Metete para chumir Un poquito las cosas Que estás haciendo Y síganlo Porque apoyamos A los emprendedores Y nos gusta mostrar Todo lo que están haciendo Y bueno Y en estos momentos Tan difíciles Está genial Que lo puedan replicar Gracias a ustedes Por estar ahí Yo ya tengo Mirá lo que es Las galletinas En una charla Ya, ya Vamos a poner la paga Ya tenemos una charla Y mirá lo que son Por dentro Mirá lo que es esto Súper húmedas Sí Esponjocitas Y súper fácil y rápido ¿En cuánto las tuvimos? Son dos En media hora Media hora Tenés una galletita Para deleitar A toda tu familia Y amigos Así que podés hacer Bandejitas Y ir llevando Por delivery también Clase que viene Sábado que viene A las 6 de la tarde ¿No? Por Facebook Por el Facebook Vamos a estar haciendo Un brownie suizo Con una cascada Con una salsa Y voy a estar haciendo Unas figuras también Enrejadas Para mostrarles con chocolate Espero encontrarlos por ahí Gracias por acompañarlos Después les seguimos en vivo Nos despedimos Chau, chau 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 Gracias.